¡Vamos Rosario Central! ¡Vamos Rosario Central! Estábamos aburridos, borrachos y la idea venía de ese tiempo. Y bueno, una juntada y decidimos hacerlo. Con el clásico hicimos el fititazo ya, tuvimos la vuelta y ahora como verás tenemos ahí la parrillita, tomando tranquilo, ahí cuidándonos pero siempre con buenas expectativas sobre eso. Enamorada de Central, de mi novio y de mis hijos, todo de Central. Enamorado de Central y bueno. Pasándolo con el mejor amor de mi vida, con Central. El mejor regalo es que venga acá a Central este día. ¿Qué va a ser? ¿Estamos enamorados del canalla? ¿Es así, loco? El único amor que existe en Rosario es Rosario Central. ¡Vamos Rosario Central! Es una pregunta obvia, yo estoy enamorado de Central. Mirá lo que es esto, ¿se puede filmar? Mirá, con este gran amor que tenemos, esto es Central. Nada, me sé que pasó un gato y se perdió. De la mejor manera. El único amor verdadero. Mirá, mi novio es de Newell, así que, y yo estoy acá. Imaginate lo que es. Central es el verdadero amor. ¡Vamos! Perfecto. Quiero que puedo vivir. ¡Vamos!